Hola, muy buenas gente, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo Y como veis Dark Souls 3, chicos ¿Cómo estáis? Un saludo a todos Y nada, vamos allá Estoy en NG+, ¿vale? Creo que no tengo esto Ah, sí, sí tengo Ah, sí Ah, estoy en NG+, con lo cual ¿Qué piensas? Vale Vale, 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 vale Vamos a ir aquí A pillar a estos bandidos Que me los salte Porque iba bastante mal de vida Pero bueno, vamos a intentarlo Son bastante jodidos O por lo menos la última vez me costó Bueno, me costó poco Pero Tuve suerte A ver Míralo Normal que me cueste poco A elemao, por favor A ver si con este otro funciona Bueno, no, que hostias Vamos a ser hombres, ¿no? Y a intentar Hacernos a este Con dos manos Como este mandado Vale Hola tío ¿Qué tal? Llevo bastantes días en jugar Con lo cual Uf No me No me tengáis en cuenta los face ¿Vale? ¡Oh! Te tengo ya, papá Te tengo ya Te tengo ya, papá Dame ese agarangarro que amigo Gracias Bueno, no ha sido tan difícil, ¿no? Por lo que parece Ese objeto no sé cómo verga cogerlo Porque así Imposible La última vez tampoco lo cogí Porque no sabía llegar Pero bueno Vale Eh, si no me equivoco Vale Hola, papá cangrejo Ay, mierda ¿Queréis que intente matar a papá cangrejo o qué? Uy No Mira, mira, mira Y le clavo Tu cu Perfecto No me leces Vale Perfecto Esto está tirado, gente Esto está tirado Venga, esto luego No me da nada, ¿no? Ojalá Bueno, almas Que nunca vienen mal Pero vaya Me quiero recordar Que no me mataron O sí Un momento Vale, si ese cangrejo ya me lo he hecho Es que me acuerdo O sea, me lo pasé hace Que sé, una semana Vale Ese objeto luego lo pilló Y sé que aquí había un hijo puta De estos de la cruz, ¿no? Aquí a la derecha o a la izquierda A la derecha Hijo de... Me ha pegado un pequeño susto Porque no sabía por qué no me iba a venir Pero... ¡Rueda! ¡Uff! Hasta luego Todo por un anillo de sabio Vaya mierda Joder ¿Qué os apostéis? Sé que es mentira Cuánto cabrón hay de esos, ¿eh? Que te pone muro ilusorio delante Vas tú todo confiado Todo feliz Y resulta que hay ningún muro ilusorio ¿Y tú cómo? ¿Pero por qué ponen esto? ¿Por qué gastan...? Su tiempo en eso, tío Bueno, lo sé Me tomo esto Porque creo que estaba por aquí Ahí está Papacangrejo Si no me equivoco Hay tres Papacangrejo Me da tiempo, me da tiempo Ole Tranquilito, amigo No Me va... Hijo de puta Vale ¿Qué vas a hacer, hijo de puta? Haz algo Bebe Vale, voy a intentar dejar otra vez Perfecto Vale Backstab Ahí está Bueno, vale En este caso no es backstab Es algo raro Qué mala suerte estoy teniendo, ¿no? Supuestamente estos tíos me atropean anillos Vale, espérate Vale, 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 vale Joder, Mario Si no me equivoco aquí... Bueno, da igual Puedo avanzar rápido por estas aguas turbias Vale, ahí no puedo ir No me acuerdo Cómo se desbloqueaba esa puerta Sinceramente, no me acuerdo Pero bueno Vale Ese objeto no lo sé coger Vale, vale, vale No sé de cuánto será el vídeo Porque, repito O sea Joder Es la primera vez que estoy grabando Y no sé cómo se para la grabación y tal O sea que Según me han dicho Es cuando cierro el juego Pero Eso imagino que lo tengo que modificar Porque no me gusta eso O sea, si me capta el juego, ¿sabes? Es perfecto Vale Recuerdo que pille dos hogueras Me falta la tercera Que si mal no recuerdo Está No tengo en ese Joder Sube, 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 sube Vale Es que aquí no me va No, sinceramente no quiero ir O sea Todo lo que hay ya lo tengo Bueno Si me enveneno Pues que me envenene ¿Sabes? Oh no Dime que no viene papá Vale ¿Qué haces, tonto? Uff Ponte el estus Ponte el estus Ponte el estus Bebé Ahí está Eh Pero como que no Hostia el combo, ¿no? Bebé Uff Creo que se me revienta Pero si tengo tu armadura, payo Ole Armadura Espada Guanteletes No está mal Vale, vale, vale Esto Perfecto Me anula What Carbon de sabio Esto no me suena para nada Es que hay unos bichos feos Y gordos Y grandes Bueno, gordos no Pero Más grandes que gordos Pero No me quiero encontrar con ellos Hostia, papá cabra Vale Con cuidado Ya estás despierto Como te salten estos Te digo yo que Puff La última vez Bueno Me llegaron a matar Bastante No Uff Ahí hay un objeto Y Puff Pérate Las Vale, vale, vale Las cabras estas Aquí me enveneno Really Pues ya está De perdidos al río ¿Sabes? Total No Hijo de la Más vale que tengo sonido Porque Uff Acomodio esto Te lo juro El hecho de Que te Reduzcan la movilidad Así Es horrible Esto si no me equivoco Es gran espadón Ultra espadón Espadón Que sabio soy Mierda Piensa Piensa rápido Vale Vale, ahí hay descansillo Oh No, verdad Esa es la segunda hoguera Creo Cuando digo hoguera Me refiero al fuego Que tengo que apagar Vamos Tú puedes Oh 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 Vale Ya recuerdo Creo Tío Joder Esto es la torre Tío Hostia Esto aquí no es No mereces esto Sopa Si me la veo ¿Me quitará esto? No Ya veo que no Ya veo que no Joder Si ahí he estado Tío Vale Mira Ya sé que podemos hacer Podemos Orientarnos De aquí Subiendo la Las escaleras ¿Vale? Nada Que sí Que sí Que sí Que sois muy pesados ¿En serio? Vale Pues nada Seguramente en el siguiente vídeo Porque lo voy a O sea Encuentro el fuego Y luego corto Porque tampoco quiero hacer aquí Un vídeo de 300 minutos Vale El ogro de arriba También está sin matar Pero no me interesa actualmente Este viejo lobo Le puedo rezar Y le puedo ofrecer Planta de lobo De momento no No me interesa Vale Vale Hemos dicho que Ah El siguiente fuego Es ese A ver 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 Si estos dos Están apagados Hay que apagarlos Vale Pues Si es ese de ahí Hay que ir Todo recto ¿No? Gente Vale ¿Qué hijos de puta Sois Si es que Sois hijos Vale Pido ese objeto Y era para allá ¿No? Todo Vale Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Padre Está ahí Espero que la mina No me había visto Fragmento de titanito Podemos intentar Hacerle cara O Pasar de él Es que me toco mucho Me voy a tomar asco Creo Si Hola papá Puff Me lo comí enterito Mirar eso chaval Mirar ese daño Dale 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 Puff No Muerto Muerto Puff Es duro Hijoputa Me había olvidado De eso Vale Vale Debería estar por aquí ¿No? ¿Qué dices? No What Vale Si bajando la escalera Estaba para O sea Pff No entiendo tío Me perdí Wey Eh Ahí está ¿O? Vale Es ahí Es ahí Chicos Es ahí Porque ahí hay otro Papa árbol De estos Mira el tío Tomar por culo No Mierda Mierda Jajaja Corre 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 Me suda Tu cinemática Vale Tercer fuego apagado Chicos Perfecto Os dejo con la cinemática Me Y lo dejo Lo dejamos por aquí ¿Qué os parece? Vale Esta puerta En teoría La puedo abrir ¿Vale? Y... Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Es Hace Que se ¡Suscríbete al canal!